¡Ehey! ¡Toma! Recorriendo cada escenario, conquistando los corazones de todos los pueblos del Perú Es el pequeño gigante del amor ¡Galancito corazón! ¡Sí! ¡Y el mar con chical! ¡Javián Yuchi! Cuando te sube una pulga, no te rasques, no te enojes, guaracina Porque puede ser galancito, vestido de pulga macho ¿Qué tal pendejo y pulga macho? ¡Uy, uy, uy! Cuando te sube una pulga, no te rasques, no te enojes, guaracina Porque puede ser galancito, vestido de pulga macho ¿Qué tal pendejo y pulga macho? Aquí vengo yo, y no me caigo ¿Qué tal pulguita? ¡Pulga macho bandido! ¡Le estaba subiendo por su viernesita, mi cuñadita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí! Para bailar, para gozar, donde quieras y a la hora que quieras ¡Qué dicha tiene la pulga, cuando se sube a tu cama, norteñita! ¡Qué goza de tu hermosura, de noche en a la madrugada! ¡Qué tal maños de pulga macho! ¡Vamos, galancito! ¡Así! ¡Qué dicha tiene la pulga, cuando se sube a tu cama, norteñita! ¡Qué goza de tu hermosura, de noche en a la madrugada! ¡Qué tal maños de pulga macho! ¡Y ahora! ¡Qué bonito cuerpito tiene! ¡Anoche la recorrí! Vestido de pulga macho, vueltas, vueltas y odí ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito cuerpito tiene! ¡Anoche la recorrí! Vestido de pulga macho, vueltas, vueltas y odí ¡Vueltas y vueltas! ¡Qué buenas curvas, amigo mío! ¡Que se mueva, que se mueva, que se mueva! ¡La caca marquina! ¡La chingla llana! ¡Oh no! ¡Vuelveme así, así! ¡Vuelveme así, así! ¡Decostadito y bailadito! ¡Sabecito! ¡Ay, qué rico! ¡Unito más! Caramelito, mi dulcecito, siempre me dices así ¡Ay, galacito! ¡Rico, rico, rico! ¡Siempre me dices así! ¡Arana, arana! Caramelito, mi dulcecito, siempre me dices así ¡Ay, galacito! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Siempre me dices así! ¡Reinaldo Alania! ¿Cómo bailas Chacarí Sur? ¡Patrita! ¡Que así bailando están Sonia Clemente Mesa! ¡Gracias! ¡Bordaduría Virgen del Carmen! ¡Y que bailen todas las solteritas! ¡Chibolitas! ¡Así! ¡Basta que basta que basta el chocolate! ¡Mueve la cintura! ¡Cintura, mami, cintura! ¡Cintura, mami, cintura! ¡Hacia abajo! ¡Hasta el piso! ¡Más abajo! ¡Así! ¡Mamacita!